Poco más de 300 personas marcharon hasta la Plaza San Martín, exigiendo si apruebe el uso medicinal de aceite de cannabis. La movilización contó con la presencia de decenas de niños, la mayoría de ellos con enfermedades incurables, que necesitan este aceite para sus respectivos tratamientos. En la marcha también participaron los congresistas que impulsaron la medida que, de ser aprobada en la Comisión de Salud, sería debatida en los próximos meses en el Pleno del Congreso. Esta no es una marcha de protesta, es una marcha de alegría, es una marcha para generar empatía y entender que la oportunidad de cambiar el destino de miles, quizás millones de pacientes, la tenemos hoy en nuestras manos. Cientos de madres con sus pequeños en sillas de ruedas describieron lo útil de este aceite para distintos pacientes. Ha dejado de convulsionar totalmente, está más activo, come, sonríe, yo no sé nada de eso. Ella tiene epilepsia refractaria, yo le pediría que por favor legalicen el autocultivo, ya que lo único que queremos es calidad de vida para nuestros hijos. En la marcha también estuvo presente Ana Alves Rudas, la mujer que ha sido denunciada penalmente por el Ministerio Público, luego que se incautara 5 kilos de marihuana en su casa. Tal como se sabe, su hijo utiliza el aceite de cannabis en sus tratamientos. Anthony hace un año y cuatro meses viene consumiendo el aceite de cannabis y ustedes lo pueden ver que ya puede sonreír, puede caminar. Es una vergüenza, yo estoy seguro que el Ministerio Público rectificará su accionar, caso contrario será una de las páginas más oscuras en la historia de nuestro sistema de justicia. La movilización se realizó de manera pacífica y sin ningún inconveniente.